¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? Ajá. Que hice lo mismo, no sé. Tiene que seguir la carta roja. Ajá. ¿Ok? ¿Apostarían? Sí. Sí, no estoy segura. ¿Cuál es? ¿Dónde está la carta roja? Aquí. Aquí. ¿Tú qué opinas? Es que me van a decir otra vez tú. Yo la vi aquí. ¿Aquí? No. Lo que pasa es que yo mucho tiempo estuve haciendo también truco. Bueno, pero no al nivel profesional como él. Si no al nivel profesional, aclaro. O sea, porque de verdad, o sea, no para nada me comparo. Porque él es profesional. Lo mío solamente era nada más un juego que yo aprendí por necesidad. O sea, mucha gente sabe que yo soy de aquí de la ciudad, pero no estudié aquí. Estudié afuera. Entonces, cuando estás fuera aprendes trucos para comer. O sea, para sobrevivir. O sea, lo que sea para sobrevivir. Entonces, yo más o menos tenía la idea de uno, ¿no? Pero no, o sea, la verdad, mi respeto es ante este señor, porque ese es un mago. Pero ese es el truco que muchas veces te vas picando y piensas que sí le vas a atinar. Y ya cuando llega la hora de la apuesta, es cuando te, todo te lo cambia. Oye, es que, ¿te acuerdas el que lo ibas a hacer a Chava? O sea, que Chava quería... Ok, que íbamos a firmar la parte de... Perfecto, sí. Vamos a usar una carta. Déjame la busco. Sería... Ah, no la veo. Si ustedes ven un 2 de diamantes, me dicen que yo no la alcanzo a ver. Aquí está, mira. Vamos a usar esa carta. Ustedes son muy buenos compañeros, ¿verdad? Aquí de la... De trabajo. Somos besties. Perfecto. Vamos a usar esta carta para eso. Y normalmente usaría una carta de corazones. Dos corazones, como te lo platicaba en la mañana. Ah, sí. Pero... Dos corazones, dos personas. Sí. Con mucha energía la carta. Vamos a hacer una similar, ¿ok? Esta carta yo la voy a poner ahí. Y me vas a ayudar a escoger una carta. ¿Perfecto? Ajá. Ah, pero antes que nada vamos a hacer lo siguiente, perdón. Vamos a firmar la carta. Para que así sea un poco mejor. Le vamos a poner aquí la palabra amistad. Perfecto. Y para que no falten los corazones. Les comentaba yo en la mañana que era muy romántico. Le ponemos aquí la fecha. 29.03. Y... ¿qué era? 19. Ya ni sé qué año vivo. Se puede ver, ¿verdad? Firmada. La secamos. Y la ponemos justo por ahí. No dejes que en ningún momento yo me acerde. Así que la ponemos hasta aquí. Ok. Yo voy a... Ojo guardián. Ojo guardián. Eso es lo importante. Y ahora si me quieres ayudar. Sí. Vamos a tomar una carta. Tú me dices alto cuando quieras. Voy a pasar la carta así. Tú me dices alto. Y lo que vimos hace rato. Ajá. Ok. Dime alto. 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 Justo por ahí. En la amistad, como en las relaciones, hay situaciones en las que, como dice por ahí el dicho, que el amor a primera vista o la amistad. O sea, muchas veces no nos fiamos de ese tipo de cosas porque no queremos arriesgarnos a algo que no sabemos. Pero aún así existe ese tipo de cosas. Para forzar una amistad, una relación, tiene que pasar el tiempo y todo eso. Entonces, como te digo, no vamos a usar la primera carta, sino vamos a usar la segunda carta. Vamos a usar la segunda impresión, que es lo que pasaría en todas esas situaciones. Ok. En este caso tu carta sería el jack de diamantes. Ajá. Ok, perfecto. Y la vamos a firmar justo por aquí. Le ponemos tu firma. No sé si se puede anotar. Ajá. Ahí se puede ver. Tapamos esta. Y vamos a secarla. La ponemos más o menos por ahí. Está más o menos por ahí. Y ahí. La perdemos. Perfecto. Y ahora me tocaría escoger una carta contigo. ¿Estás lista? Ok, sí. Muy bien. Yo vigilando eso, ¿no? Sí, 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 me acaba vigilando la carta que nadie se la tome, que nadie la mueva. Igual tú me dices, alto cuando quieras. Alto. Alto. Justo por ahí. Como les comentaba, no vamos a usar la primera impresión, sino... La segunda. La segunda impresión. Exacto. Vamos a usar esta carta. Ok. El rey de... Corazones. Corazones. Perfecto. Igual la vamos a firmar por ahí. Ay, pero mi firma está muy larga, solo puede ser mi nombre. Sí, claro, como tú veas. Y cuéntanos, ¿de dónde te pueden llamar, dónde te pueden buscar? Este, igual me pueden buscar por Instagram, que sería mago-oscar-bajo, como está apareciendo en pantalla. Igual en Facebook como mago-oscar. Y ya si quieren llamar para un trato más formal, al teléfono 473-108-1157. Ya saben, es que si tienen algún evento, algún show familiar, alguna despedida o algún bautizo y quieren amenizarlo, de verdad se los garantizamos. Así es, perfecto. Continuamos con él. Continuamos con él. Voy a tomar la carta que dice amistad y la vamos a poner más o menos por ahí por en medio. Y cortamos. En este momento la baraja simboliza al mundo. Las cartas que firmaron las simbolizan ustedes. Ok. Y vamos a poner en este momento como ustedes perdidos en todo el mundo. Y de alguna manera entraron al trabajo y se conocieron para formar esa amistad que tanto trabajamos. Ok. Me prestan tu mano, tu mano. La ponemos justo por aquí, tu mano por encima. ¿Arriba? Sí, así es. ¿Igual así o así? Así, a boca abajo. Perfecto. Quiero que piensen en un momento del trabajo que les pasó algo divertido, algo... Un recuerdo el primer día de trabajo cuando llegó ella o cuando llegó él. Algo divertido que hayan pasado. ¿En que ustedes los conocimos? Sí, lo tienen los dos, ¿verdad? Sí. Mira, y las somos simbiles. Uno, dos, tres. Le levantamos la mano. Como les comentaba, la amistad pasa por todos lados para encontrar a dos personas para poderlas unir. Que está justamente por aquí. La amistad y las cartas para unirlos. ¡Sí, es verdad! Esta te queda a ti, recuerdo, porque tiene tu firma y esta te queda a ti, recuerdo, por tu firma. A no, es al revés, porque... A ver. Pero, 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 ¿qué pasa? No está en nuestra firma. No nos gusta la amistad esa firma. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Ya. Que, que la amistad es tan poderosa que llega a unir a las personas en una misma carta. Ahí está nuestro nombre. Sí, es cierto. Y si firma, es... No, esto está... Y por eso cuando tú te quedas tú, yo me quedo así como de, aquí no está mi firma. Yo también dije, no está mi firma, nos engañó y dije, no, pero... ¿Dónde estabas? Ya está como... Es más, es... Esta de la izquierda para ustedes. Es tan, tan bueno que desapareció Chava y miren, me apareció a mí. Chava, por andar de incrédulo, ya lo desapareció y lo volvió a aparecer. Chava, ¿ya escuchaste ese truco? ¿No lo viste? No, 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 esto estuvo, pero de verdad buenísimo, ¿eh? No, wow. Oye, ese de... Es que... Igual si quieren desaparecer personas, no cuenten conmigo porque no soy sicario, ¿verdad? Oye, Oscar, y también nos mencionabas aquí fuera del aire que manejas... Ahorita no los tenemos, pero manejas como con pelotitas... Ajá, sí. Sí, como les comentaba también a la mañana, también tengo un show más grande que se le llama de escenario. Sería como te comentaba, con aros, cuerdas, globos, incluso predicciones más grandes. Hacemos también un juego como en la televisión que son como guerra de sexos y todo ese tipo de cosas. Y se divierten mucho las personas en ese tipo de juegos. Y como comentaba sobre las esponjas también, ese es, como te digo, magia de cerca. Y me encanta, solo que ahorita no las tengo y me encantaría hacerlo. Bueno, lo vamos a inventar, ¿verdad? Sí, no, yo sigo anonadado, de verdad, o sea, créanme. Sin palabras. Fue, pero todavía no me lo puedes explicar cómo fue que apareció la misma carta, la firma de los dos y en una carta que no firmamos, o sea, te he sido impresionado, de verdad. Sin palabras, ¿verdad? Y miren que yo lo he estado siguiendo porque les digo, a mí me gusta, me encanta esto como volverme a sentir niño. Y lo he estado siguiendo así perfectamente bien. Y no vi en qué momento, o sea, tú, Ix, ¿qué opinas? No, yo desde la mañana estoy así de wow, sin palabras. Está muy padre y como mencionas, Kike, igual te lo pueden contactar ahí en tus redes sociales para cualquier evento. Platicamos en nuestro primer bloque, pues igual que tuviste una presentación en una empresa. Entonces, te pueden contactar también para relajar a sus trabajadores. Así es. Y que, pues, vives en este mundo también del laboral. ¿Cómo les caería un momento de margen? No, 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 de verdad, créanme, o sea, todas las empresas, negocios, los patrones que de repente también, incluso es parte de la ley federal laboral, en donde también tienen la obligación de los patrones dar espacios de relajación, de diversión, o sea, pues qué mejor que esto, ¿no, Ix? O sea, créanme que los van a relajar. Después de un día de estrés de trabajo, con esto se les va a olvidar lo que estaban haciendo. Sí, de verdad, sí es como muy... Me gusta hacer esto también por lo mismo, de que haces escapar de la realidad a otras personas y los metes en un mundo de diversión, fantasía, donde realmente todo es posible y te quedas así de guau, qué bonito, qué divertido. Ah, ¿cómo, cómo te voy? Así de guau. Oye, para el que sí no vas a hacer ese truco que mencionaba Chava, ¿qué cuándo le haces? Ah, sí, ¿verdad? Ahí se pasó. Chava mencionaba, no sé si lo escuchaste, Kike, que si hacía él de... ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaban, pero de los que tragan espadas. Ah, ya. Hago uno similar. En un show que tengo, que es de escenario, hago uno similar con un globo de payaso, los largos. Igual, este, lo hice una vez en la prepa y créeme que la burla no faltó, pero sí era igual como dice, las espadas y el globo entra hasta... Guau, increíble. Oye, ¿pero qué te parece si un día nos invitas a un espectáculo y ahí nosotros grabamos, podemos hacer una cápsula? Perfecto, sí, me encantaría. Estaría padre para este show que mencionas de escenario, cuando tengas una presentación igual nos puedes invitar. Y vamos y grabamos y estaría padrísimo. Y, pues, ya casi nos... Lamentablemente nos tenemos que ir ya, se nos fue toda la hora del programa. No, a mí me parece... Fue para mí súper cortito este bloque, o sea, de lo impresionado que todavía sigo. Así es, pero los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales. Ya saben, contáctenlo. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro, sería en Instagram como mago-oscar-bajo y en Facebook como mago-oscar. Igual estoy al pendiente muy seguido de las redes, de los mensajes y también de no dejarles sin contenido a los que me están siguiendo. Y que tengan algo para también cuando están por Facebook y viendo, ah, vamos a ver qué subió o qué truco les hizo ahora a estas personas. Oscar, ¿y tu evento puede ser para niños, para grandes...? Me especializo más para gente mayor. Me gusta más hacer shows para personas entre la edad de 15 hasta 60 años. Pues, bueno, se lo recomendamos mucho también para despedidas de solteros, de solteras, que también, o sea, fuera de lo que sí... Muchos ya no quieren entrar a los juegos de antes, ¿no? De... No lo creíamos, estamos buscando de otras palabras para mencionarlo. Pero es una muy buena idea, se la van a pasar genial, van a disfrutar, porque ya ahora es muy común y muy de moda que ahora sean las despedidas tanto para, o sea, ambos, ¿no? Mixtas, ándale, son mixtas. Y pues, qué mejor, ¿no? Que en estos shows se puedan divertir de esta forma. Sí, igual, sí, pueden llamarme, igual para graduaciones, este, bodas, 15 años, cualquier tipo de ese, de ese año, no le podemos, este, estar ahí. Y, pues, ¿qué opinas? No, yo sigo boca abierta. Me ponen roja, de verdad, Marlene, muchas gracias por orientarme aquí. Se apoyó, se nota. Y los invitamos a que los sigan en sus redes sociales, en verdad fue un gran placer tenerte aquí. Este es tu casa, te esperemos para, ya sea en Despierta Guanajuato y en Guanajuato, Trendy, estamos asombrados, fue una tarde mágica, qué bonita manera de cerrar la semana con este momento de magia, nos relajaste, nos divertimos, sobre todo fue eso, ¿no? Dejamos a un lado nuestras preocupaciones. Chava, aunque eso un poquito dejó a un lado el cuadro que tiene que entregar mañana. Sí, de verdad. Para que relajó. Sí, créeme que sí, salió, Chava, súper relajado, o sea, pues, obviamente trae la presión de estas cosas, ¿no?, que tiene que entregar y realizar y terminar y más porque, pues, Chava es muy profesional y, pues, véanlo, o sea, se fue, pero con una sonrisa, o sea... Sí, muy, muy, muy divertido. Sí, ya listo para iniciar su parte laboral y todo. Así es. Pues, ya nos tenemos que ir, lamentablemente, ya nos vamos. Este, les deseamos que pasen excelente fin de semana, que la pasen de maravilla, mañana toda su familia, descansen mucho, nosotros nos vamos a ver el próximo lunes. Muchas gracias, Kike, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Contrátenlo, contrátenlo, es muy recomendable. Así es. Pongan sus redes sociales, su Instagram, su... Facebook. Su Facebook, su teléfono, para que te puedan encontrar. Para que me puedan contactar y ahí a ver, estaremos. Repítanos tu teléfono, porque, ¿sabes qué?, luego nos mencionan que hay personas, público, televidente, que no tiene Facebook, bueno, o Instagram. Sí, no tiene de esos tipos de redes sociales. Ajá, pero sí tienen teléfono. Sí, pues, sería en 473-108-1157. Perfecto. Así que ya saben, 473-108-108-1157. 11-157, para cualquier evento que puedan tener familiar, este, o las reuniones que hacen muchas veces de fin de mes en la familia, en los trabajos, es una excelente, excelente, excelente opción, y van a innovar y van a quedar toda la familia fascinados con este evento. Así es, aquí está el número en pantalla, 473-108-1156. 57. Ah, 57. 108-57. Acuérdense, 57. Ahorita va a aparecer. Ahí se corrige ahorita. Ahorita se corrige. ¿El acto de magia? ¡Eso es magia! ¡Ah, caray! Ahí lo tienen. Pues, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme una vez más a estar aquí con ustedes. No, es que nosotros encantados, ¿verdad? Súper profesional, profesionalísimo, o sea. Así es, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Esto fue Guanajuato Trending. Adiós. Cris Angel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!